hola a todos aquí vuelvo con un nuevo vídeo del sistema basahound pues para mostraros algunos detalles más del sistema y daros una noticia también importante bueno en primer lugar os voy a mostrar porque hay mucha gente que me está preguntando por qué lo utiliza siempre en el time frame de 15 minutos pues lo utilizo ahí porque en ese tiempo porque es el que más me gusta a mí obtienen muy buenos resultados y me siente es un time frame en el que me siento muy cómodo y el que y me gusta mucho eso no quiere decir que este sistema no funcione en otros time frames porque funciona en todos este sistema es una auténtica maravilla funciona en cualquier time frame que queréis muchos me preguntan podemos ponerlo en un minuto podéis ponerlo en un minuto yo lo voy a mostrar aquí lo tenemos lo tenemos aquí en un minuto y voy a enseñaros pues algunos ejemplos de señales empezamos por aquí por ejemplo vamos a ver lo de siempre que vamos a buscar ruptura d de las líneas exteriores del canal basahound el basahound channel y que al menos una de las velas cierre por fuera del canal en este caso tenemos una ruptura tenemos también una vela que está por fuera del canal no muy claramente pero está por fuera en en time frame de un minuto yo la aspiración que recomendaría sería más cortita que en la de 15 aquí sería de 5 minutos y en este caso pues bueno vamos a ver aquí tenemos una opción abriríamos operación en la vela que nos indica y operación ganador bueno vamos a ver probablemente a lo mejor podemos ver incluso hasta una una señal en directo vamos a ver si se da o no se da mientras vamos a ir viendo las opciones bueno esta es una señal que está dentro sabéis lo siempre bueno aquí tenemos una segunda ruptura del canal no es una ruptura muy clara ni tampoco es una vela que quede muy claramente por fuera pero bueno sí que se podría aceptar y abrimos operación a cinco minutos aquí tenemos otro ejemplo ruptura esta silla más clara la vela termina claramente por fuera y abrimos operación aquí una clarísima bueno en este caso veis aquí tendríamos una esta operación se habría perdido esto ocurre esto es otro detalle que os quiero comentar sobre este sistema como podéis ver cuando ocurre esto tenéis una primera señal que ha sido clara habéis abierto operación y se ha perdido porque sería cinco minutos hubiéramos entrado ahí y entonces si se hubiera perdido vale de acuerdo que ocurre cuando el sistema detecta que la primera señal de este tipo de señales me refiero de las que están por fuera del canal de las que en teoría son las buenas cuando el sistema detecta que la primera ha sido fallida inmediatamente busca una segunda señal en todos los casos siempre que se dé esta situación o me atreveré a decir no me atreveré a decir el 100% pero si en el 99% de las veces busca inmediatamente una segunda señal que sería esta que esa va a ser ganadora si o si te va a hacer recuperar la operación inmediatamente para que me para que quede más clara a ver si me explico rompe por fuera la señal en teoría es buena abrimos la operación se pierde no vamos a perder la calma y vamos a esperar un poquito porque es a un 99% casi de posibilidades casi seguro de que va a emitir otra señal que esa va a ser la señal ganadora con lo cual vamos a recuperar lo que presumiblemente hayamos podido perder ese es un punto que os quería comentar que este es será en todos los time frames pero sobre todo en en time frame de un minuto porque porque siempre el time frame de un minuto es más volátil vamos a ver una otra señal bueno aquí tenemos otro ejemplo aquí tenemos otro ejemplo ha roto bueno a lo mejor yo esta señal sinceramente no sería de las que hubiera cogido ¿por qué? porque veo que ha habido tres o cuatro señales de indecisión aquí y además mira pues tenemos una señal en directo vamos a ver ah no esto es un recordatorio vamos a ver nada nos olvidamos de esto vamos a ver donde íbamos donde estábamos estábamos aquí vale la señal que acabáis de ver no era la señal de operación sino que era la señal de del canal que esa no es la que nos interesa va a ver si nos interesa porque nos va dando pistas de que podemos tener una señal pero no es la que la que buscamos como definitiva lo que estábamos diciendo yo esta señal si lo hubiera escogido se hubiera perdido y posteriormente veis lo que os decía antes que ha buscado el mejor punto y se hubiera ganado la operación pero yo presumiblemente no lo hubiera cogido porque veis aquí hay como tres velas con unos doyes un poco largos no muy indecisas entonces y encima termina muy muy justito por fuera de del canal con lo cual es no es una señal que yo hubiera tomado que lo hubieras tomado lo de siempre hemos perdido calma esperamos a la segunda señal y se gana la operación aquí ya podéis aplicar lo que queráis o podéis aplicar simplemente recuperar lo que habéis perdido o el que el que quiere hacer una martingala pues lo puede hacer tranquilamente tranquilamente porque ya se yo ya os digo que esto es lo habitual aquí tenemos otra señal rompe claramente tenemos aquí en la confirmación abrimos operación a cinco minutos o a la aspiración que os guste ya os digo que yo recomendaría cinco y operación ganada aquí tenemos varias señales pero veis que ninguna ha roto el canal claramente aquí tenemos otra pero tampoco si lo hubieras si la queréis coger se hubiera ganado pero ya veis que la cosa es muy 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 justita con lo cual ahí ya queda la elección vuestra yo no recomiendo coger esas vamos a ver aquí veis no tenemos señales claras aquí tenemos otra clarísima rompe tenemos la confirmación y abrimos operación bueno pues para que veáis que los que me preguntaban a un minuto se puede si aquí tenemos otra esta veis que no ha roto todavía con lo cual esa señal no la tomamos esperamos a la segunda y operación ganada y de la misma manera que os enseño aquí tienes otra clarísima de la misma manera que os enseño las operaciones a un minuto como os digo este sistema funciona para todos los time frames también para forex también para forex y para forex funciona no bien sino a las mil maravillas para aquel que lo quiera utilizar para eso pues os voy a enseñar este mismo par pero os lo voy a mostrar ah mira ha sido aquí ha sido error mío ahí me he liado yo al tener la plantilla demasiado cercana no he visto la señal veis que ha salido la señal y pues bueno ya lo estáis viendo aquí ha sido una operación si lo hubiéramos abierto que no lo hemos abierto porque me he confundido yo como un tonto pues la operación se hubiera ganado con total claridad o se estaría ganando con total claridad bueno lo que os decía os voy a mostrar también bueno para que veáis también para que aquellos que que siempre buscan tres pies al gato os voy a enseñar también que voy a cambiar de time frame voy a volver acordaros donde están las señales una dos tres bueno los veis ¿no? cambiamos de time frame para que veáis que no cambian de sitio ni desaparecen ni cosas raras vamos a ver ¿están donde estaban? pues clarísimamente sí cambiamos a otro volvemos de nuevo ¿están donde estaban? clarísimamente sí no repintan nunca nunca en ningún caso y aquí veis operaciones ganadoras una, dos, tres cuatro o sea ahora para los que quieren utilizar oaforex ¿se puede? sí ¿funciona bien? no funciona mucho mejor que bien y lo vamos a poner por ejemplo en un time frame muy alto vamos a ponerlo en un día y vamos a ver los resultados time frame diario señal en el time frame diario es más difícil que tengamos señales o sea más difícil te quiero decir no vas a tener tantas señales y y no es tan fácil tener señales como esta con estas rupturas tan claras pero se dan con esto ¿qué quiero os quiero decir? pues que este tipo de señales por ejemplo en el que veis que el canal está prácticamente lateral y la señal será ya prácticamente fuera del canal son operaciones pues también muy factibles y muy buenas y aquí pues vais a ver vamos a ver más o menos más o menos sin calcular exacto pues cuántos pips serían pues bueno aquí tenemos más de 600 pips aquí tenemos una señal que está así cumple todos los requisitos ruptura del canal velas por fuera y operación vamos a aproximadamente aquí ya depende un poco cada uno como quiera establecer su estrategia un buen punto por ejemplo para el primer take profit pues podría ser la línea central del canal en este caso pues aquí tendríamos aproximadamente unos 40 pips y ya depende un poco cada uno lo que quiera arriesgar si quiere dejarlo más o imagínate si lo quieres dejar hasta la siguiente señal de aquí a aquí tenemos pues la friolera de 900 900 pips eso ya a elección de cada uno yo lo que os muestro es la efectividad del sistema luego ya cada uno en tema de forex como lo quiera aplicar o donde quiera colocar sus stop loss o sus take profits pero la efectividad del sistema está más que demostrada en este caso aquí os comentaba aquí alguien me podría decir no pero es que aquí también está está tocando la línea superior igual que está aquí digo sí pero con una gran diferencia aquí el canal está prácticamente lateral y aquí veis que está totalmente totalmente en tendencia alcista con lo cual aquí es una locura abrir la operación hasta que no te ocurra esto de aquí una ruptura clara y te aparezca la señal aquí sin tener ruptura y con una tendencia alcista tan brutal como esta pues evidentemente no es una señal válida vamos a ver vamos a ir buscando a ver si tenemos alguna señal clara otra cosita que os quería comentar también que es otra por decirlo de alguna manera otra variable de este de este sistema voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor esto es vale bueno esto bueno no no me vale ese ejemplo bueno aquí tenemos una señal clara una señal clara también de ruptura velas claramente por fuera y operación ganadora pero quiero buscar otro ejemplo para daros otra otra posible aquí tenemos otra otra señal rompe velas por fuera y operación para forex muy buena también otro ejemplo clarísimo ruptura y mirar que pedazo de que pedazo de señales puedes pillar aquí pues brutales porque aquí tenemos nada más y nada menos que 600 pips nada más y nada menos si contamos este de aquí pues ya ni te cuento ya ni te cuento señal perfecta vamos a ver si encuentro una que me sirva de ejemplo para lo que os quería comentar de otra posibilidad de abrir la superación bueno aquí tenemos otra señal más lo mismo brutal señal recordar que estamos en time frame de un día time frame diario lo podéis poner en el que sea lo que pasa que yo os he querido mostrar los dos extremos desde un día al de al de un minuto pero es que te va a funcionar en cualquiera aplicando las mismas normas y siguiendo las mismas pautas lo mismo operación brutal y repito esto funciona en cualquier pues no tengo un ejemplo pero bueno yo creo que os voy a utilizar uno que no es el perfecto pero uno que he visto antes recordaros esto en cualquier horario en cualquier par porque funciona en cualquier par y en cualquier sesión me da igual sesión asiática sesión de nueva york de londres la que sea vamos a ver cuál podría una que he visto antes para explicaros un poquito otra posibilidad que también es válida vamos a esta no bueno no es la la lo que quería exactamente pero bueno puede valer para el ejemplo en este caso que tenemos tenemos que ha intentado romper el canal y hemos tenido una señal pero no hemos tenido ninguna vela por fuera del canal sin embargo después en este caso evidentemente no abrimos operación porque no se ha cumplido el requisito de que de que ninguna vela cierre por fuera con lo cual no abrimos la operación pero que pasa posteriormente que las siguientes velas son alcistas y prácticamente terminan fuera bueno ya os digo que no es el ejemplo perfecto vamos a suponer que esta vela hubiera terminado completamente fuera del canal como hemos tenido ya el aviso previo de que va a cambiar en ese mismo momento la tendencia también sería válida esa señal es decir que la señal se ha emitido un poquito antes de esa vela aquí no hemos abierto porque no se ha cumplido el requisito de que se cierre dentro fuera y si aquí cerrar afuera que aquí no es el caso pero vamos a suponer que lo fuera abriríamos operación aquí y la operación sería la diferencia con la norma normal habitual pues es que no tomamos la señal porque en este momento no se ha cumplido pero posteriormente muy seguido si que se daría ese punto que nos faltaba y entonces tomaríamos como que las señales ahí y abriríamos ahí yo creo que me habréis entendido es una variable pues para poder tener pues más señales en vez de esperar aquí a que ya ha roto y abrimos la operación justo en la señal aquí lo que hacemos es vemos la señal y decimos aquí no podemos abrir porque no tenemos la vela por fuera esperamos a ver si alguna vela termina por fuera y si termina alguna por fuera directamente haremos la operación en la siguiente vela yo creo que con esto queda más que claro y bueno lo que quería mostrar pues era más o menos eso los extremos en los que te lleva este sistema y la efectividad que tiene en cualquiera desde un minuto hasta hasta un día que os he puesto aquí pero vamos como si quisierais ponerlo una semana o un mes me da lo mismo podréis ponerlo igual bueno en un mes ya se queda un poquito un poquito corto vamos a ver en una semana en una semana pues bueno ya veis también que tendríais aquí opciones de señales pues muy buenas siempre esperando a la salida del veis aquí a la salida esto hablamos para Forex evidentemente a la salida del canal esperamos la señal ya veis que es prácticamente supone una en este caso un soporte a partir de ahí la subida lo dicho desde un yo recomiendo desde timeframes de un minuto hasta un día para Forex a las mil maravillas dicho todo esto y aclarado todas estas cosas vuelvo a pasar al de un minuto para que veáis vamos a ponerlo más pequeñito porque si no no se ven esto es para que veáis que las señales siguen estando donde estaban aquí no hay cambio ninguno todas están donde estaban veis que esta última señal que nos hemos colado por mi culpa también ha sido ganada con total facilidad dejar así claro que nunca repinta el sistema y ya por último para aquellos que puedan tener alguna pequeña duda o quieran hacer alguna consulta en directo pues bueno vamos a ofrecer algo que no ofrece nadie pero aquí como nuestro sistema es tan bueno y como lo que veis es lo que hay lo que hay perdón no tengo ningún problema en que lo podáis ver pues prácticamente en directo por eso para todos los que estéis interesados os propongo este jueves 26 día 26 a las 14 horas GMT atención 14 horas GMT depende del país que sea el tuyo pues bueno tendrás que ver el cambio horario para ajustarte a esa hora un webinar en directo para que veáis todo esto que os estoy mostrando pero no en un vídeo sino directamente en vivo y para todo aquel que se interese pues simplemente para inscribiros me tenéis que avisar a esta dirección vas a hauntrading arroba gmail.com y ahí os enviaré el enlace para poder asistir y en esa sesión pues vais a ver un poquito todo en directo en diferentes time frames haremos una prueba también de de estrategia para que la veáis en directo para que veáis que no hay nada oculto aquí y que todo lo que estáis viendo ahora mismo en el vídeo es lo mismo que lo vais a ver cuando tengáis vuestro propio sistema repito webinar este jueves 26 a las 14 horas GMT en TeamViewer y inscripciones en vasajan raiding arroba gmail.com decir que esperamos al menos tener unas 25 personas para poder dar este este webinar en caso de que no se juntaran suficientes personas pues bueno lo pospondríamos pues unos días más una semana más hasta juntar un número más importante de personas pues lo dicho os espero a todos por favor poneros en contacto como un